Con la participación de la reconocida agrupación Dr. Crápula se realizó en las instalaciones del Teatro Municipal el Tercer Foro Municipal para la Preservación del Agua y el Festival del Río Bogotá 2019. Teniendo en cuenta la importancia y cuidado de los recursos hídricos en nuestro territorio, se desarrolló en las instalaciones del Teatro el Tercer Foro Municipal para la Preservación del Agua y el Festival del Río Bogotá 2019. Allí asistieron el primer mandatario Luis Roberto González Peñalosa, funcionarios de las Empresas Públicas Municipales de Cibaté, de la Secretaría de Agricultura, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, estudiantes de instituciones educativas, presidentes de juntas de acción comunal, el personero Diego Hernando Valencia, integrantes del Consejo Municipal, representantes de la Contraloría General, ambientalistas, entre otros. Un espacio donde buscamos generar en los niños, niñas, jóvenes especialmente, una cultura frente al uso racional del recurso hídrico. Agradecerle la participación a las diferentes instituciones educativas públicas de nuestro municipio, a sus docentes que prepararon actividades artísticas, culturales con sus estudiantes, que permitieron entregar un mensaje muy claro en el día de hoy, frente al cuidado y la preservación del recurso hídrico. Desde la Administración Municipal, trabajamos día a día en estas acciones, trabajamos en estrategias no solamente de la siembra del árbol o la adquisición del predio para la conservación del recurso hídrico, sino también en campañas de sensibilización, de socialización, que nos permitan que tengamos conductas, comportamientos responsables frente al uso del preciado líquido. Todos esperamos siempre en nuestros hogares abrir la llave y que el líquido aparezca, pero no nos preocupamos de dónde viene, cuánto gastamos o en qué condiciones se lo entregamos nuevamente a nuestro territorio. Y por eso la importancia en el día de hoy de contarle a los muchachos, de escuchar de los muchachos sus apuestas frente al cuidado del recurso. El Foro Municipal para la Preservación del Agua 2019 abre un espacio para la socialización y contextualización en temas relacionados con la incidencia del embalse del Muña en nuestro territorio y nuestras vidas. Esto fue socializado a través de demostraciones culturales, donde la participación de todos los sectores de la comunidad de Cibaté es fundamental para la implementación de las estrategias y conclusiones del foro. La Empresa Pública Municipal de Cibaté se encuentra asociado con el Alcalde Municipal de Cibaté a través de la estrategia Cibaté me enamora, a través de estas diferentes estrategias nosotros nos queremos acercar a la comunidad. La cultura, el arte es una de las principales, la pedagogía, hacer skate de teatro, hacer obras de mimo, pero todo lo importante es concientizar a la gente en que debemos protegerlo vital. Asimismo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, viene desarrollando por todos los municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica el Festival por el Río Bogotá, donde se busca dar a conocer las acciones que está haciendo la corporación por la recuperación del río, como la construcción y optimización del Aspetar El Salitre, la inversión de 1.5 billones de pesos para la construcción del Aspetar Canoas, la construcción de un parque lineal de 68 kilómetros sobre la ronda del río, la ampliación del cauce del afluente de 30 a 60 metros para evitar inundaciones, la construcción de una petar en cada municipio de la cuenca del río y diseños de embarcaderos. El alcalde municipal destacó el buen uso que se le debe dar a los recursos naturales, entre ellos el agua, como principal fuente de vida. Hay que destacar que uno de los grandes usuarios de nuestras fuentes hídricas es el acueducto municipal, abastece a más de 25 mil cibateños y por eso con ellos hemos emprendido una campaña bastante responsable, bastante sensibilidad en la comunidad, frente al uso racional del recurso hídrico, frente a hacer ejercicios de preservación, de educación ambiental, de cultura ambiental en los nazaderos, en las fuentes hídricas y de control también para garantizar que todos seamos veedores pero que todos cuidemos también de forma voluntaria nuestros ríos, nuestros afluentes y nuestros recursos naturales. Cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos el agua, cuidemos la cultura, cuidemos la ciudadanía. Tenemos que darnos cuenta que están sucediendo cosas muy graves, que hay cambios climáticos, que el mundo está cambiando y nosotros tenemos que estar acordes con los cambios. Invitamos a toda la comunidad a seguir protegiendo lo nuestro, especialmente protegiendo el agua y es protegerlo vital. La reconocida agrupación musical Doctor Crápula, quienes forman parte de esta iniciativa, cerraron el foro con un mensaje de esperanza en pro de la conservación de los recursos naturales, resaltando la participación del primer mandatario en escenarios como este. El alcalde de Acasebeca es un hombre que conoce plenamente el proceso de recuperación del río, conoce la problemática del río y sabe además cuál es la solución para trabajar por la recuperación del río. A mí me impactaron sus palabras, aprendí mucho escuchándolo hoy y pues a mí no me gusta mucho hablar de los alcaldes, pero este alcalde de Acase que la tiene re clara y eso lo comentábamos con todos los Crápula y con la gente de la carta. Queridos y bateños, en manos de ustedes está la misión de preservar ese pedacito de río que pasa por acá, ese pedazo de río que aquí moja todos los campos. Desde arriba, desde la cuenca alta, venimos haciendo un trabajo para que la gente empiece a cuidar el río desde su nacimiento para que aquí a los que estamos más abajitos nos llegue más limpiecita el agua y que dejemos de ver ese río como un embotadero de cosas y como algo que no queremos ver y lo volvamos algo que realmente es, que es un cuerpo de vida para todos. Alcaldía Municipal de Cibategui. Motivos para creer y avanzar.